Gracias, estimado Presidente. Parece que ya llegó la calma y el momento de trabajar en la Asamblea. Hoy, como muchos lo han mencionado, es el Día del Niño y me quiero solidarizar con aquellas madres, aquellos padres que en vez de festejar el día de su niño, hoy están llorando su muerte, simple y llanamente, porque la crisis sanitaria en nuestro país ha colapsado. El 24 de mayo todos estuvimos presentes aquí, los que quisimos venir y escuchar en primera línea, si se puede decir así, y confirmamos y fuimos testigos de que aquí estuvo la ministra de Salud. Más de tres horas, sea como comisión de aplausos o como comisión de compañía, pero aquí estuvo. ¿Por qué razón cuando se solicita que venga a dar explicaciones de la crisis sanitaria que se vive en nuestras provincias no viene? Cuando me solicitó la firma de apoyo el asambleísta Marco Molina, presidente de la Comisión de Salud, no dudé en darle mi firma de apoyo para esta moción que hoy, aunque con bastante dilatación, se trata. ¿Cómo es posible, compañeros asambleístas, que las provincias que son parte de una zonal, como el caso de Santo Domingo de los Áchilas, se califique tanto al hospital del IES como al hospital Gustavo Domínguez como regional para que se dé la atención a los usuarios de cantones y provincias colindantes? Regional, hospital de la región. Cuando al momento de estar dotado de presupuesto, de insumos, ahí sí se lo considera como hospital provincial. Eso hace deficiente la atención de los médicos que, como ya se ha tratado también, han sido despedidos. ¿Y quiénes han sido despedidos? Aquellos que fueron contratados en la emergencia sanitaria. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay falta de médicos? Un médico, ¡ojo! Un médico tiene que atender por 20 minutos a cada usuario. Hablemos del IES, por 20 minutos a cada usuario. ¿Qué le puede preguntar? ¿Le duele? Ok. ¿Qué le duele? Vaya a su casa. Así se atiende la vida en este país. Y eso no lo podemos tapar con un dedo, ni con buenos discursos, ni que aquí venga la ministra a decir con un cinismo que ya hay totalmente abastecimiento de medicina. Que evidencie, pues. Que evidencie. Si es que eso es verdad, compañeros, que lo evidencie. Sin embargo, nosotros, los usuarios del IES, pagamos puntualmente o no. Saque cuenta, señor presidente, ahora que usted lleva el control, de cuánto recurso y presupuesto da esta asamblea de los funcionarios públicos que estamos aquí al IES. Que haya mala administración. No es nuestra culpa. Que haya mala administración. Eso tiene que responder el gobierno, no los asambleístas. Nosotros, como funcionarios públicos, también estamos cancelando. Todos, de manera voluntaria, obligatoria, estamos cancelando. ¿Para qué? Para que como usuario, y lo digo por una compañera de mi despacho, vaya a llorar tres horas para ser atendida. Y claro, como no fue atendida, tenga que buscar a quien le ayude de por favor la atiendan. Y el recurso, y todo lo que damos. Esa fiscalización es la que realmente se necesita. Hablemos de los subcentros rurales. Los señores directores zonales van, hacen la visita. ¿Y qué dicen? En informes lindos, líricos, todo está bien. Claro, van en caravana de vehículos lujosos, de vehículos totalmente con vidrios blindados, hasta ahumados y tanta cosa. ¿A qué? A un centro poblado de una parroquia rural donde ni siquiera hay una gasa, donde ni siquiera hay la inyección, ni siquiera hay lo más elemental para atender en los primeros auxilios. ¿Cuándo? Los subcentros rurales deben de ser los primeros atendidos, ya que pueden evitar la derivación innecesaria a otros hospitales, o como también la atención pertinente y adecuada para salvar esas vidas. Gracias, presidente. Presidente. Hablemos de los subcentros en el casco urbano. Vayan, vayan asambleístas, y ahí sí yo los invito. Visiten provincias donde las gavetas de los archivadores se caen en óxido, donde las paredes que van en la emergencia suturan todo el agua que cae de paredes viejas. Ahí si van por una enfermedad, salen con tétano. ¿De qué? ¿De qué atención de medicina hablamos? ¿De qué salud hablamos cuando no hay ni salud preventiva, peor curativa? Médicos que por no perder su trabajo mienten y que muchos otros hacen rifas para comprar la pintura, para hacer mejoras en los subcentros. Esa es la realidad. Presidente Lazo, ministra, no solo hace falta que vengan a responder aquí, ni a decirnos que extienden las manos, extiendan política pública, formulen política pública, ejecuten política pública para salvar la vida de los ecuatorianos. Gracias.